Imagínate esto. Cientos de miles de trabajadores crean dos islas artificiales en el océano. Luego construyen un gran aeropuerto ahí. Alrededor de 30 millones de pasajeros al año lo utilizarán en el futuro. Los ingenieros enfrentan muchos problemas durante el proceso de construcción, pero logran resolverlos. El costo inicial del aeropuerto es de aproximadamente 8 mil millones de dólares. A medida que pasa el tiempo, el costo aumenta a 20 mil millones. Llega a la lista de los 30 aeropuertos más concurridos de toda Asia. Todos están felices, celebrando la finalización exitosa de la construcción. Y luego, comienza a hundirse. 20 mil millones de dólares están bajando lentamente al fondo del océano. Por supuesto, nadie permitirá que ese dinero se pierda. Los ingenieros comienzan a desarrollar un plan para salvar el aeropuerto, pero volvamos al principio y descubramos cómo esto fue posible en primer lugar. Todo comenzó en 1964, cerca de la ciudad japonesa de Osaka. Ese año, el primer avión aterrizó en el territorio del nuevo aeropuerto internacional de Itami. El vuelo fue exitoso. Todos estaban contentos, pero había un problema. El aeropuerto estaba ubicado cerca de edificios residenciales, y el primer avión pasaba por las ventanas de los lugareños. Por supuesto, el ruido de las turbinas molestaba a la gente. Entonces se opusieron. La gente acudió a protestas masivas y presentó cientos de demandas exigiendo cerrar el aeropuerto o pagarles una indemnización. Mientras tanto, el número de vuelos aumentaba cada día. El descontento de la gente también estaba creciendo y el tribunal satisfizo parcialmente sus demandas. Alguien recibió una compensación monetaria por daño moral y alguien consiguió una casa nueva en una zona diferente. Por supuesto, todo esto les costó a las autoridades bastante dinero. Pasaron los años y a medida que más y más aerolíneas usaban Itami, el tráfico en el aeropuerto crecía. Millones de personas salían y llegaban ahí cada año. Pero el aeropuerto no era suficiente para la ciudad en rápido desarrollo. El Ministerio de Transporte de Japón decidió construir un aeropuerto nuevo y más grande. Querían comprar terrenos cerca de la ciudad para utilizar todas las comunicaciones e infraestructura del transporte. Construir un aeropuerto en un lugar así sería una inversión muy rentable. Se suponía que el nuevo aeropuerto se convertiría en una extensión del antiguo, interactuando estrechamente con la ciudad. Y fue entonces cuando se enfrentaron a problemas reales. El terreno donde iban a iniciar la construcción resultó ser muy caro. También recordaban todavía todas las protestas y compensaciones que habían tenido que pagar. Sabían que esta vez la gente volvería a enfadarse. Muchos de ellos tendrían que ser reubicados en nuevos hogares. Probablemente tendrían que reubicar todo un distrito. Los litigios provocados por el ruido del aeropuerto podrían durar muchos años y costarían mucho dinero. Entonces no sería rentable. Además tendría un efecto negativo sobre el medio ambiente. Entonces después de algunas discusiones decidieron construir un nuevo aeropuerto a unos pocos kilómetros de la ciudad. De esa manera, los aviones no tendrían que sobrevolar áreas residenciales. La ubicación era perfecta, pero había un pequeño problema. El aeropuerto tendría que construirse sobre agua. Los ingenieros confiaban en que harían frente a esta tarea. Entonces, en 1987 comenzó la construcción del Aeropuerto Internacional de Kansai. Sin embargo, primero necesitaban construir una isla artificial, pero una no era suficiente según el proyecto, por lo que decidieron crear dos. Descubrieron que la construcción sería más barata de esta manera que si comenzaran a construirlo en algún lugar cerca de Osaka. En primer lugar, los topógrafos, junto con ingenieros y otros expertos, realizaron un estudio exhaustivo del lecho marino. Necesitaban encontrar el lugar perfecto para construir una base sólida para la futura isla. Luego construyeron muros para proteger el sitio de construcción de las olas. Instalaron 48.000 bloques de hormigón y escombros. Construyeron Se suponía que estas presas evitarían la destrucción de la isla por el agua durante todas las etapas de construcción. Tenían que asegurarse de que la isla no fuera destruida por las olas mientras aún la estaban construyendo, por lo que necesitaban un escudo de protección adicional. El precio de este escudo fue de unos 150 millones de dólares. Después de eso, comenzó un trabajo complejo para solidificar el suelo y bombear toda el agua. Los constructores colocaron cientos de miles de toneladas de arena en el lecho marino arcilloso. Crearon una capa gruesa adicional de suelo como base, pero toda esta tierra estaba mojada. Era como una esponja que cambiaba de forma y podía colapsar y destruir al aeropuerto. Es por eso que los ingenieros instalaron más de 2 millones de tuberías verticales en el suelo y vertieron arena dentro de cada tubería. A veces, durante la construcción de otras islas artificiales, las tuberías se llenan de tela. Todo esto es necesario para absorber la humedad. El sistema funciona según el principio de un drenaje vertical. Luego, los trabajadores quitaron las tuberías. Los desagües quedaron dentro del suelo. El siguiente paso fue agregar un poco de tierra adicional sobre la capa de arena. Los constructores tomaron esa tierra del terreno montañoso de la bahía de Osaka y la transportaron en barcazas desde ciudades y países vecinos. Pusieron toda esta tierra en la capa compactada. Luego, la masa de la nueva capa simplemente empujó todo el líquido a la arena menos densa. Ahí, la humedad solo podía moverse horizontalmente debido a la fuerte presión desde arriba. Luego, el líquido entró en los desagües verticales. Subió y se evaporó. Cuanto más humedad salía, más se compactaba el suelo. Se volvió más fuerte y menos propenso a deformarse. La colocación de tierra nueva fue por etapas. Era importante hacer una pausa para que cada uno de los niveles pudiera fortalecerse y asentarse. Entonces, capa por capa, los constructores lo terminaron. Luego, clavaron 900 columnas en el suelo y las apoyaron sobre gatos hidráulicos para hacer una base sólida. Esto permitiría ajustar las columnas en caso de que el suelo comenzara a combarse. Finalmente, crearon dos islas artificiales. Los constructores comenzaron a construir el aeropuerto. La construcción a gran escala terminó en 1994. Ese mismo año abrieron el aeropuerto. El edificio estaba muy por encima del océano y luego comenzó a hundirse muy lentamente, pero estaba dentro del plan. Según los análisis de suelos de laboratorio y los cálculos de los ingenieros, el suelo tardaría unos 50 años en hundirse a una altura de 4 metros sobre el nivel del mar. Esta altura es el nivel mínimo necesario para la operación segura del aeropuerto. La presa podría romperse y el agua inundaría el aeropuerto si cayera a menos de 4 metros sobre el nivel del mar. Es decir, en 50 años, el aeropuerto se convertiría en un lugar inseguro. Para entonces, los ingenieros encontrarían una solución para este problema. Pero las cosas se pusieron peligrosas antes. En algunas partes, el nivel del mar alcanzó el umbral de 4 metros en los 6 años posteriores a la apertura del aeropuerto. Los ingenieros se alarmaron durante la construcción, en 1990, cuando la primera isla cayó 8 metros en lugar de los 6 metros esperados. La diferencia era enorme para una construcción tan grande. Es como si compraras una casa de dos pisos, pero solo te dieran un piso. Nadie imaginó que los cálculos serían tan diferentes de la realidad. Para remediar la situación, excavaron las partes hundidas del aeropuerto e insertaron placas de hierro directamente debajo de los gatos hidráulicos. Fue posible ajustar estos gatos, por lo que los ingenieros elevaron las columnas del aeropuerto a la altura requerida. El problema se resolvió, pero ¿fue una solución permanente? Cada una de las 900 columnas está equipada con un dispositivo de medición que muestra cualquier cambio en la base. Los ingenieros esperan tener que ajustar las configuraciones de los gatos cada dos años si es necesario. Ahora es imposible predecir con precisión qué tan rápido se hundirá el aeropuerto. La situación es complicada porque las construcciones se hunden de manera desigual. Algunos científicos piensan que la segunda isla alcanzará la marca de 4 metros en 2023. Quizás suceda más rápido, pero también puede llevar más tiempo. Por el momento una cosa es segura. Kansai se ha hundido casi 12 metros desde 1994. Los ingenieros no paran de fortalecer la construcción y la presa protectora, debido a las constantes reparaciones y modificaciones. El precio del aeropuerto está aumentando. En el momento de la apertura valía 8 mil millones de dólares. Para 2008, el precio de Kansai había superado los 20 mil millones de dólares. A pesar de esto, el aeropuerto hace su trabajo a la perfección. Conecta Osaka con el resto del mundo. Más de 26 millones de pasajeros utilizan sus terminales casi todos los años. Esto lo convierte en uno de los aeropuertos más transitados de Japón. Reducir la carga no solucionaría el problema del hundimiento. La presión la ejerce el suelo rellenado, no el equipo.